Bienvenidos CryptoGamers, las noticias del día de hoy son CryptoBlade hace cambios en su concurso de baile LogFarm nos habla de su corrección de errores NFood nos habla de su torneo y su problema con la web Illuvium nos muestra su nuevo trailer WanakaFarm nos informa de sus tokens MonstaInfinity nos habla de su clonación Los chicos de CryptoBlade nos están diciendo que van a hacer unos pequeños cambios en su concurso de baile Tienen que volver a intentar hacer y les voy a pasar un formulario que lo voy a dejar acá abajo Para que tú lo vuelvas a rellenar, hacer los temas del Twitter Y les voy a dejar la aplicación y cómo descargarla y todo eso en la caja de comentarios También nos comunica que las primeras 10 personas que sigan correctamente los pasos Les van a dar un premio extra Ya saben que con este concurso esto es lo que se va a ganar Van a hacer primer lugar, segundo, tercero y hasta un cuarto lugar con estas ganancias Son bastante, bastante buenas Así que ya saben Sigan bailando para CryptoBlade a ver si pueden conseguir el premio Los chicos de LogFarm nos comunicaron la corrección de errores que han hecho en estos días Uno de los primeros errores que eliminaron fue la eliminación de verificación manual Se elimina también el error que permite la siembra duplicada Se corrige el error de doble recompensa en las mediciones diarias Y el problema de cosecha resuelto También nos comunicaron el balance de las plantas básicas y sus valores Lo primero, el Jimmy va a valer 200 gemas y va a estar en 72 horas La vela va a estar a 600 gemas y 144 horas La cristal va a estar a 925 gemas y 178 horas Pero va a dar un bono de 2% por arrojar una Jimmy Y la luna va a estar a 350 gemas por 96 horas Y lo otro es que las misiones diarias volverán a funcionar Los chicos de Nfuta, todo aquel que compró sobre y quiso participar en el campeonato Nos está avisando de que tienen que volver a comprar Bueno, no a comprar, sino que tienes que volver a elegir tu ticket Porque, si lo recordamos bien Porque no hay que hay un campeonato Si tú compraste solo un sobre Puedes ir al campeonato 4 vs 4 o al 11 vs 11 Nosotros, CryptoGames, vamos al 11 vs 11 Y se viene este 5 Así que vamos a estar pendientes para este campeonato Entonces, tienes solamente hasta el día de mañana A las 9 UTC para ir a reclamar tu ticket Recuérdalo para que no quedes afuera Los chicos de NF Foodcard están igual pidiendo disculpas Por todos los problemas que ha tenido la página web Así que, recuérdalo Que el torneo, por lo que dice que a mi ticket Va a empezar el 5 Así que, ahí vamos a ver que podemos hacer Voy a ver si es que lo transmito en Twitch quizás Aunque no lo tengo muy claro Así que recuerda volver a clamear tu ticket Salió trailer de Illuvium Y lo voy a reaccionar con ustedes Ya que este juego lo tengo unas ganas Y se ve tan bonito que vamos a ver que tal Ojalá no nos mate el copyright Porque lo va a ver el sonido todo Así me hagan el video Y ¡Puartala! Quiero verlo Vamos a ver ¡Mira que él es! 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 Bueno, bueno lo gráfico. Mira, peleando con un megamanista. Pele bueno. Está bonito el gráfico. Dejale. No, sin clic. Y le evolucionó el lagarto. No. No, se dan duro. Qué gráfico más bueno. Va a tener que tener un PC bastante decente. Si no, estoy pegado. Ya, va a tener energía. Ya, encontré lo de evolucionar. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No. No, no. Está bueno. Está bueno. está bueno, bueno, bueno. Uy, que fea la letra. Bueno, está buenardo. Qué bien, espectacular. Qué espectacular. Oh Luisito, ¿por qué está ahí? No, bueno. Bueno, 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 bueno. Buenardo. Los chicos de Guanacafar nos están avisando que volverán a abrir los tokens tanto para depositar y para retirar el día de mañana a las 10 UTC del día 4. Es decir, el día de mañana a las 10 UTC van a abrir el tema de depositar y retirar. Eso sí, acerca de retirar nos comunican que el retiro será limitado una vez al día. Máximo 100 USD. Entonces al día solamente se va a poder retirar un máximo de 100 USD en el token WAI sin límites para el token de WANA. Tengo en cuenta que también esto a futuro podría cambiar. También nos comunican que si cualquier persona que ha tenido problemas con su tierra por el tema de los errores, que no puede seleccionar en el mapa y todo eso, pueden enviar un mensaje al correo electrónico a nuestro administrador para obtener ayuda. Nos dicen igual que de WANA WAI, el error de depósito o retiro aún está en proceso para volver a transferirlos a su billetera lo antes posible. Si alguno de ustedes quiere o intenta realizar repetidamente acciones que dañen el juego, sus cuentas serán suspendidas y pueden ser baneados y perder todos sus activos en el juego. Así que tengan cuidado con encontrar alguna acción abusiva ya que si lo encuentran de lo más seguro van a ser baneados. Los chicos de Monster Infinity nos están comunicando que va a ser el 15 de noviembre el monsta cloning. Es decir que va a poder clonar tus monstas. Dicen que más información la van a decir más adelante, pero que el 15 de noviembre esta función ya se va a poder hacer. Lo otro que nos comunican los chips de Monster es esta gran noticia que van a hacer incubaciones y partnerships con Legend of Ascent. Es otra gran marca y están muy felices de esta unión. Dicen que van a ser el próximo betaverso número 1 en la industria de GameFi. Así que hay que estar muy contentos por los cheques de Monster y por los de Legend of Ascent que están haciendo los dos al parecer muy bien su trabajo. Y como siempre te recomiendo que entres a CryptoGames.com y te suscribas a este canal y le des like y hagas todo lo que tengas que hacer y escribas un comentario y me digas los juegos que te gustaría que yo dé más noticias y muchas más cosas que tú necesites. Necesito que me las escribas en los comentarios para yo enterarme. Lo otro importante es que mañana voy a subir por fin la guía de BombCripto con toda la información que se necesita. Si es que tú todavía no lo tienes claro de voy a entrar, no voy a entrar, te recomiendo que primero veas esa guía para iluminarte un poco y decir ah sí o ah no. Porque ahí te vas yo creo a decidir. Así que chicos nos estamos viendo próximamente y nos estamos viendo mañana en las noticias. Chau!